... Quiero ver una lista de todos los que salieron de la estación de policía en las últimas 24 horas. Y quiero las cintas de todas las cámaras de seguridad. Todas. Todas las cámaras de seguridad. Ok. Tengo algo para ti. Ok. Tenemos muchas ganas de verte. ¡Uy! ¡El pinta! ¿Qué hiciste? Una tinta. ¿Una qué? Una tinta que hice una mano y una mano. Una mano. Sí, pero aquí está por aquí. Ahí. Pero yo te ando en mano, no cabe aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ya me voy. Mamá. Señor Richard. Te voy a quitarte tu cabeza. Hola Marco, me ha pasado mucho tiempo. Sí, así es. ¿En tu mano? Solo me duele cuando está húmeda. Y son el hogar de nuevo ordeando. Sí, eso es. A tu jefe le gusta la humedad. Lo está esperando. ¿Qué piensas? ¿Hm? Considencio. 22 veces. Quité la cabeza. Pinta. Colombia, ¿de dónde vienes? Los asesinos firman. Papá, ya quité la cabeza. La pinta. ¿Qué? 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 Sí. Rayos, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba a su ex socio? Ya tiene la otra. La cabeza que yo quité. Fabio. Ah, Fabio. Continuaría el estripo. ¿Puedo? La silla no es un parque de diversiones. Cuando sacaron su trasero de Colombia hace unos 15 años y lo instalaron aquí, nosotros dejamos que vuelva a armar su pequeño negocio cuando en realidad deberíamos haberlo encerrado donde por vida a cambio deberíamos haberlo mantenido y eso hice, no mucho, pero lo muerto. No tuve.